Es increíble como los centros comerciales APIAT, Virrey y Zona Franca, ubicados en la avenida España a la fecha, sigan operando y no cuenten con el certificado de defensa civil. Más aún por estas fechas cuando aumenta de manera potencial el número de compradores. Así lo confirmó el subgerente de defensa civil de la comuna de Trujillo. Lamentablemente esos centros comerciales, esas galerías no cuentan con certificado de defensa civil. Entonces hemos venido trabajando en estos cuatro años duros con la finalidad de afianzar y que comlen, pero no los directivos incumplen y no quieren sacar. Entonces cuando haya un tema de alguna tragedia, esperamos que toman su responsabilidad ellos. De cierta forma hay un desacato total a la autoridad de la ley. Pero los grandes centros comerciales no se salvan. También hay muchas cosas por corregir a fin de evitar desgracias. Hemos encontrado que en las puertas de acceso han puesto islas de negocios, en los pasadísos de áreas comunes y ya se les ha notificado y esperamos que lo cumplan porque en realidad ellos son los que deben dar el ejemplo. Defensa Civil de Trujillo actualmente está notificando a los comerciantes para que participen de una capacitación. Posterior a ello realizarán visitas de prevención y finalmente realizarán operativos. Quienes infrinjan las observaciones serán clausurados sus negocios.